Ay, calma, hija. Nadie vendrá hasta aquí. Es que estoy muy preocupada por Fabián, mamá, Clara. Estará en las caballerizas o por allí, escondido. Pero no se esconde. ¿Por qué dice eso, Magrina? Bueno, yo nomás lo decía porque... Pues es apenas un muchacho, pues. Y no creo que tenga el valor de encararse a la bola de asados. El valor no tiene nada que ver con edad. Conozco muy bien a mi hermano y sé que no se va a quedar con los brazos cruzados. No vayas, Fabián. Yo sé lo que te digo. Es una locura eso de alcanzar al patrón Santiago. Él es mi mejor amigo. Y aunque él no quiera que yo lo acompañara, pues yo voy a ir a cuidarle las espaldas. El patrón sabe cuidarse bien. Yo sé lo que te digo. Si quieres salvar el pellejo, mejor quédate aquí. Deseame suerte, Matías. Suerte. ¿Quién vive? Más bien dicho, ¿quién muere? Busco a los hadas. Quédese curioso si se puede saber. ¿Qué más da? Soy un hombre cualquiera. No, hasta un cualquiera tiene nombre para que lo menten. ¿Qué no? Santiago. Santiago Tequila. Como el pueblo. No. Santiago Berriozábal como... Como el explotador. Como don Adolfo Berriozábal. El que les da mucho trabajo a todos ustedes. ¿Y eso te hace mejor o qué? Ni mejor ni peor. Todos somos iguales. No. No somos iguales. Pero prontito vamos a hacerlo. Ya verás qué fácil. ¿Vas a acabar de decirme dónde está Lozana o no? Sigue caminando. Oh. Dame la pistola. Sigue caminando. Caminando, te digo. Oh. Bájate. ¿Ya me quitó mi pistola ahora mi caballo? Pues, ¿qué más traes? Nada. Ahora sí somos iguales. Píquenle. Oh. ¿Por qué no salimos de aquí, Azul? Esa pistola solo consigue inquietarnos más. Si quiere podemos ir a la capillita. Ahí estaremos más tranquilas, ¿no cree? Y mejor cuidadas también. ¿Dónde podríamos estar más seguras que bajo la protección de la Virgen, hija? No se preocupe, mamá Clara. No nos va a pasar nada. Ya verá. Vamos. Gracias. ¡Adiós! ¡Vamos! 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 Se necesita ser muy valiente o muy tarugua para venir solo hasta aquí. Ni lo uno ni lo otro. Me obliga la necesidad de hablar con usted. Lo siento mucho que se haya arriesgado para nada porque no tengo tiempo para platicar con Aide, mucho menos con un Berriosábal. Comprendo su prisa, Lozada. Y sé que sus hombres van a acabar con todo en unas horas. Yo lo pondría al revés. Mis hombres empezarán en unas horas, que es distinto. Si lo ponga como lo ponga, el resultado va a ser el mismo. ¿Sabe cuántos hombres se van a morir en el intento? ¿Y cuántos han muerto explotados por la gente de su clase? Por lo menos estos morirán con la dignidad de la pelea. Se necesita morir para tener dignidad. A veces es necesario que unos mueran para que otros vivan mejor. Entiendo su lucha, Lozada. Y la respeto. Pero tiene que detener esta matanza. Mire, Berriosábal. Llevo años luchando para que mi gente recupere su cacho de tierra. Tengo el gañote ya seco de tanto gritar que la tierra es para todos. Pero a gritos no vamos a ganar esta pelea. Y tampoco la vamos a ganar arrasando con la villa de tequila. ¿Vamos? Sí, vamos. La lucha es de todos por derecho. Mire, muchachito. Ninguno de los suyos va a venir a decirme cómo voy a hacer esta pelea. ¡Estúpida! ¿Quieres que te vuelen la cabeza? ¡Regrésate a tu recámara! Arcadio, no te pongas así. Ningún alborotador de esos llegar hasta aquí. ¿Qué te pasa? ¡Ten calma! ¿Y tú crees que tengo miedo, Magrina? No. Nadie va a entrar a mi casa mientras yo esté aquí. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. como el cielo. Padre nuestro de cada día demando hoy. Perdona nuestra deuda así como nosotros le mandamos a nuestros vectores. No nos dejes caer en tentación. Y lífranos de cada mano. Amén. Dios te salve María llenares de gracia y señalos contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y espíritus el fruto de tu vida. Jesús, Santa María, Madre de Dios, valga por nosotros los pecadores. Pero una guerra siempre empobrece a todos los hadas. Si todos fuéramos pobres, ¿quién daría el trabajo? Trabajo hay, no se preocupe. Cuando cada uno de nosotros ténganos nuestro potrero, ya nos estaremos riendo del hambre. Ahora el ingenuo es usted. No hay tanta tierra como para darle un potrero a cada hombre. Y aunque lo hubiera, no faltará el ambicioso que quiera tenerlo del otro. Esta maldita injusticia nunca se va a acabar los hadas. Se acabará cuando tengamos el valor de quebrarnos al que se pase de listo. ¿Y quién decidirá eso? La guerra que usted está iniciando solamente está desatando una ola de violencia. Habrá gente que perderá su casa, su trabajo, todo con el cuento de seguir ese sueño. Ningún cuento y ningún sueño. Mi gente solo persigue su dignidad, una vida mejor, más justa y van a conquistar un derecho, no a violar el de Naiden. ¡Ay, ay, ay, Colomito, ¿a dónde vas? La justicia, la dignidad y la igualdad son derechos que se conquistan trabajando. No se ganan así nomás quitándole a otros lo suyo. No soy hombre que esté hecho para perder. Si no gano, arrebato, como decimos por acá. Con arrebatar no se resuelve nada, los hadas. Hay leyes. ¿Leyes? Mire, yo me retiré de las armas cuando firmé el tratado de Cochotitlán. De eso hace más de 10 años. Y ya ve de qué sirvió. Mi gente sigue igual o peor de fregada que antes. Luchar es lo que nos queda. O tal vez morir. ¿Los va a arrastrar hasta ese extremo? ¿De qué habla? La gente se me suma puños, ¿no lo ve? No tengo ni que abrir la boca para tenerlos ahí esperándome. ¿Por qué creer que lo hacen? Porque no tiene nada que perder. Toda su vida han sido víctimas del hambre y la explotación. La amenaza de muerte para ellos es casi una esperanza. La amenaza de muerte y la Ya se llevaron al chicotudo, Concha Ya estaba bien, Josefe Es mejor que muera siendo libre, ¿no crees? No va a ser libre Solo cambió de dueño ¿Estás bien? Usted no se me preocupe ¿Podré salir de aquí? Pues igual que entró, ¿no? Me quitaron mi caballo Ah, pues ahorita mismo se lo quita otro ¿No le digo? Si no nos hacemos justicia por nosotros mismos ¿Qué nos la va a hacer? Y no se preocupe tanto por nosotros Somos más de diez mil pelados Contra unos cuantos de ustedes Como están las cosas Mejor harían rezar por los suyos ¡Vámonos muchachos! Por primera vez siento miedo, mamá Clara Como si algo terrible fuera a pasar Calma, hija, calma ¿Qué nos puede pasar allí? Lo que habrá allá adentro Lo que haya no los vamos a repartir ¿Que no? Esa justicia me cuadra ¿Qué fue eso?